Muy buenas tardes a todos, aquí Jablillo55 y estamos en un nuevo juego que voy a subir al canal Happy Wheels Espero que os gusten mucho estos vídeos, te da buena aceptación y tal y tal, venga Vamos a lo que nos ocupa Vamos a jugar, esto no baja ¿Por qué no baja? Venga baja, hombre, hombre Bueno, vamos con este de momento, venga Vamos Timmy, Timmy, no Vale, vale, oh Dios, madre mía Eh, victoria, victoria, claramente, victoria, vaya Voy a bajar un poquito el sonido a esto Bueno, se lo bajaré Muy bien, primero, primero, ganado ¿Un bottle round? ¿Un bottle round? Venga, ¿por qué no? Vamos Vamos, hostia, me las comí, me las comí Me comí las botellas Vamos, vamos, oh, joder Venga Aquí Pero, tío Venga Ahora sí Es el momento, ese, hoy sí, hoy sí Vamos, 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 vamos No No sé si estoy gritando mucho Perdón Bajar el sonido O lo bajaré después de una edición Siguiente 2 de 2, eh Let's go 5 Play Venga Eh ¿Qué es esto? What the fuck? Fuera, fuera Esta no me gusta Slender The Movie ¿Qué es esto? Eh 2, 1 Slender Slender the Movie 2 ¿La 1? ¿Dónde está la 1? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I'm ok It was just in my imagination We better start covering the coffin where the... ¿Qué coño? ¿Qué coño? After the funeral, they drove home to go to sleep ¿Estás ahí? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Eh Eh No me da tiempo leerlo Blablabla 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 Abrir Eh Eh Son las notas Ah No 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 Jejejeje Esta gimiendo Ostia, Lenderman ¡Papá! ¡Mis niños! ¡Papá! 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 ¡Madre mía! ¡Los niños! ¡Han muerto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy bien! Está interesante la película, eh Vamos a un juego Porque, madre mía Madre mía Lo que hace la gente Bottle run No, don't move Esto me mola mucho, eh Esto me mola mucho, eh Porque dicen que no te mueves Y no te mueves, eh Mira Y no te haces daño Son una pasada estos niveles Don't move Mira Y se lo... Es que se lo pasa ¿Cómo te puede... Y se sienta? Es que, madre mía Desde aquí un aplauso a los que hacen estos niveles Siguiente ¡Matrix! ¡Matrix Neo! ¡Matrix! 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 Vale Minecraft PT1 ¿Qué es esto? Steve House Un cofre ¡Ah! Un pico Me da un pico Vale ¡Oh! Un Enderman Un Enderman Ese soy yo Rompete Pum Pícate Pícate Venga Bueno, pícate Estala Venga, hombre ¡Eh! ¿Qué le pasa al cuerpo de ese hombre? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga, para atrás Madre mía El pico este Lava pool Vale Hay que perderte Y ¡ SALVVÁLE! ¡Esto es muerto! Welcome Esto Para saber lo que salta Ser replay He saltado 56 metros, vale Una liada, vale Rockswing, no sé jugar al rockswing Era Z A Vale, vale Resta el level La Z y Q para agarrarse No me, no Ya aprenderé A jugar al rockswing Vale, vale Matrix, rockswing, sword Sword to fight Venga Para agarrar Era La C La V La Z La A Control Alt Espacio, vale El espacio es para agarrarse, vale Madre mía Agorda Vamos Kill everybody to win Oh Grabamos intento Madre Madre de Dios Fallo estrepitoso Venga, restar Muere Pobrecito Vamos Vamos a la gorda Oh No Ha cogido muchas Vamos He muerto He muerto Venga, restar Vamos a la gorda Madre mía Madre Oh, ha cogido muchas Vale Muere el niño Muerte Muerte y destrucción Madre mía Que headshot Con la espada Eh, no te levantes Que me matas Vamos El gordo Último intento Madre mía Madre mía Vamos a dejar aquí Un saludo Espero que hayas gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós